¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Les traigo una nueva sección en el canal que se va a llamar Si te dura todo el día. Vamos a estar probando diferentes productos para checar si de verdad cumplen lo que prometen. Por ejemplo, en mí, a ver qué tanto o qué bien me da. Y pues bueno, vamos a estar probando durante el día. Y en este caso vamos a comenzar con un labial. Vamos a estar comenzando con estos labiales mate de la marca Diamond Beauty. De estos labiales ya tienen una reseña en el canal. Ahí les muestro toda la gama completa de colores que tienen los labiales y hablo un poquito más de ellos. Entonces, en esta ocasión vamos a ponerlos a prueba. Si de verdad duran todo el día o si se desgarapelan o me resecan los labios. No sé, hay que probar muchísimas, muchísimas cosas acerca de estos labiales. Y pues bueno chicas, si quieren saber cómo nos va con este labial, quédate por favor a ver el video. Vamos a comenzar con la prueba del labial. Yo en este caso escogí en el tono Lovely, que es un terminado satinado. Y pues bueno, voy a comenzar con este color en particular. Porque como obviamente voy a salir, pues no quiero llevar como que un tono muy escandaloso o un poquito extraño. Ya ven que como les digo, si gustan pasar a ver el otro video donde les enseño todos los colores. Sabrán que esta gama de Diamond Beauty tiene colores súper, súper, súper extraños. Entonces, pues si está así como que no me quiero llevar un dorado o algo muy extremo, ¿no? Entonces, pues bueno, me los voy a estar llevando durante el día. Porque voy a recoger unas cositas. Voy a comer obviamente. Les voy a enseñar más o menos cómo va el progreso del labial. Y pues bueno, yo ahorita traigo aplicado un poco de bálsamo labial. Es un Baby Lips de la marca de Mavenil. Y pues obviamente me lo voy a quitar. Chicas, mis labios son muy, muy secos. Entonces, por eso para mí es importante realizar esta prueba. Porque así puedo checar yo si me resecan mucho los labios o de plano no. La consistencia y demás del producto, ¿ok? Entonces, bueno, voy a retirar el bálsamo labial para después proceder a ponerme el labial. Yo les recomiendo que cuando vayan a aplicar cualquier labial mate, se pongan encima un bálsamo de labios. Porque, pues sí, para que se vaya hidratando un poquito. Y hay algunos labiales que ya saben que como que tienden... Si traen ustedes los labios secos, se ponen el labial mate y resalta muchísimo la resequedad que traen en los labios. Entonces, yo les recomiendo que sí de verdad pongan un bálsamo antes de aplicar el labial. Entonces, pues bueno, lo primero que ya saben que si ustedes han probado estos labiales, sabrán que el aroma es delicioso. Huele como a frutas. No sé, huele increíble y a mí me encanta. Entonces, bueno, voy a empezar a aplicarlo en los labios. ¡Suscríbete! 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 Chicas, la verdad es que es un tono bien lindo. Es un tono rosa, pero como es satinado, la verdad es que se ve increíble. Me gustó muchísimo el aplicador. Es típico de los aplicadores como tipo gloss Pero está muy muy práctico y te ayuda súper bien como a perfilar el labio si tú así lo deseas Y a aplicar el labial La verdad es que como ustedes pudieron ver no estoy aplicando una segunda capa Con una capa bastó súper bien para tapar mi labio De hecho mi labio no tiene pigmentación La verdad es que es muy como muy palidito mi labio Pero en serio con una capa queda súper bien No se pueden imaginar lo rápido que está secando este labial Ya lo siento seco o sea transferencia mínima Así que pues vamos a checar qué tal nos dura La verdad es que me gusta mucho cómo se ve este tono Como que le queda súper bien al maquillaje que traigo ahorita Como les digo voy a ir a recoger un boleto que estoy muy emocionada Porque voy a ir a un evento Y pues bueno les digo me gustó muchísimo cómo se ve con el maquillaje Porque no quiero ir como que tan extravagante Así que me gustó, me gustó Se siente muy cómodo No lo siento, en serio no lo siento Y pues espero que nos vaya bien con la prueba de este labial Les voy a estar dejando en una parte de la pantalla Qué hora es cuando me estoy aplicando este labial Y igual de todas maneras Durante las actualizaciones que les haga Conforme vayamos viendo cómo va el labial Les voy a estar poniendo igual la hora y todo Así que bueno chicos Espero me acompañen a esta prueba Y quédense por favor a ver el video Chicas no sé si se escuché Pero así es como va el labial Y como pueden ver hace mucho sol Y el glow está todo lo que da Pero ya estoy toda brillosita Aquí me voy a sentar La verdad es que se ve súper padre Estoy viendo aquí como que se me están Alzando unos pellejitos Pero El color está intacto Y pues bueno, así vamos Hasta ahorita Chicas Ya terminé de comer Y pueden ver cómo está el labial La verdad es que hoy me he estado sorprendiendo bastante Porque también mi maquillaje duró todo el día Ya es tardecito obviamente Llegué tarde a mi casa Entonces ya estoy terminando de comer tarde Llegué como a eso de las 6 6 y media Entonces pues era lo que comí Ya sé Esa no es comida Ya es casi casi cena Pero de verdad chicas Vean cómo está el labial Se desgastó de esta parte Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo Cuánto tiempo duró No se ven mis labios secos Que es lo que me gusta Así que pues sí Hasta aquí le dejamos con la prueba del labial Y pues vamos obviamente con las conclusiones Y pues bueno chicas ¿Cuál es la conclusión de estos labiales? En particular de la marca Diamond Beauty Pues la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo Cómo se fue desarrollando durante el día La verdad es que el color sí me duró Ya vieron el video Entonces lo que sí les debo de comentar Es que yo me di cuenta En el video anterior Cuando hice el video anterior de los labiales Que hay algunos que traen como que la fórmula Un poquito más líquida Entonces hay que darle una doble capa Para que queden más uniformes En este caso no me pasó La verdad es que no me acordaba Cuáles eran los tonos en especial Que se ven más líquidos Yo nada más escogí este como que al azar Pero este en particular me funcionó bien Yo creo que hay que checar Como siempre en todas las marcas Ya sean de alta gama De media gama O económicas Que ya saben que hay algunos productos Que salen buenos Otros no tanto Y tan solo en los labiales También suele cambiar la fórmula Yo por ejemplo he visto que en algunos labiales Siempre la fórmula Que vienen en los tonos nude Viene mucho mejor Como que te aguanta más Y ya los que son un poquito más Fuertes de tono Sí se suelen como que desgastar más Como que hay que darle una capa pues doble Para que se vea mejor el labial Entonces pues no nada más Es en especial en estos labiales Creo que todos los labiales Tienden a cambiar la fórmula Conforme al tono Entonces pues la verdad A mí sí me dejó sorprendida Me gustó mucho probar este labial Y la verdad es que chicas Vamos a seguir continuando con esta serie Vamos a estar probando más productos Más labiales Más bases de maquillaje A lo mejor algún rimel Un delineador No sé Está súper padre Hay que probar esto Les voy a estar metiendo Productos económicos Que son al alcance de nuestros bolsillos Y sobre todo Apoyando a las marcas mexicanas Como saben Estos de Diamond Beauty Pertenecen a la empresa de corporativo Uña Maravilla Y es una empresa totalmente mexicana Y que también no testa en animales Eso es súper importante Y esperen también los próximos videos De las pruebas de Si te dura todo el día Así que por favor Cuéntame aquí abajito En los comentarios Que te pareció el video Y recomiéndame si gustas Algún producto que a ti te gustaría Que yo probara Para ver si te dura O no te dura todo el día Y pues bueno chicas Espero les haya gustado No se olviden suscribirse Y nos vemos en un próximo video Bye Bye